Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, de las vacaciones. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura que vamos a hacer esta noche semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Acuario, con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana, de junio, julio y próximos tres meses. Si estáis preocupados por algo material, lo vamos a saber todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial desea decirte, con frases muy exactas, qué querría hacer, a dónde querría llevarte, qué sueña contigo. Si tú tienes un amor especial, Acuario, un alma, una llama gemela, un ex, una persona a la que quisieras conocer, recuerda lo que te va a decir esta noche, porque un día comprobaréis que era cierto. Esta baraja es muy adivinatoria. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y, sobre todo, Acuario, qué consejos vas a tomar del tarot, de las cartas, de tus guías espirituales, para alcanzar tu unión y también tus sueños, porque todo es posible. Acuario, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comienzo sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Acuario, ¿quién es esta persona especial para ti? ¿Un pretendiente o más? ¿Un amor, un amante, un amor platónico? ¿Un alma, llama gemela? ¿Un marido, ex, esposa o novio? ¿O pareja que esté en la distancia? ¿Alguien que acabes de conocer a través de las aplicaciones sociales? Tú y yo, juntos, ten esperanza como la estrella que es lo que vosotros sois en el tarot y también con el loco. Imaginación, ponedla al servicio de vuestra manifestación. Creed, Acuario, que pueden suceder milagros en la vida de todos. La N, nunca os neguéis nada. La O, tu amor y el mío, es tan profundo como si pudiésemos encontrarnos una y otra vez en el mundo. Eternidad para ti, Acuario. Y la X, respuestas que vais a tener esta noche. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Sé que muchos en este momento estáis viendo el 11-11, el 2-2, el 10-10, el 5-5. Estas secuencias están en nuestra baraja y significan algo. Yo no las envío, amigos míos, pero sí vuestros guías, Dios, ángeles, arcángeles, pueden ser santos, familiares, para que vosotros consigáis vuestro destino. Prestad mucha atención a las cifras y a los mensajes que son intuitivos, a los sueños, porque ellos se comunican así. Este número para vosotros va a ser esta semana, este voy a tomarlo, es el 2. Amigos, los sueños, la alta sacerdotisa en el tarot y el 2 de copas. Los dos son cáncer, uno como la alta sacerdotisa está regida por la luna. Amigos míos, hay un sueño de estar con una persona en balance con una pareja porque hacen dos amigos y del 2 también nace un crecimiento. Los nacimientos, puede que entre vosotros haya habido alguna vez un compromiso o deseéis estar en una relación muy estable. Hay alguien que te admira tanto para verte en este 2 de copas. Creed en vuestros sueños, Acuario. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Os quiero mucho, amigos. Sé que os he dicho a través de los posts de mi comunidad que cuando yo pueda y esté entonces en mi casa, puedo daros mensajes, consejos del universo a través de una baraja que es maravillosa. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estéis buscando o algún sueño material. Acuario en el amor. ¿Quién está pensando en ti, Acuario, y quién es esta persona para ti? Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. ¿Quién es esta persona especial que puede estar espiándote? Acuario, la carta de la templanza. Tranquilidad, sanación, porque hay un arcángel o más guías espirituales que están en esta carta. Vais a tener mucha suerte, os acompañan para que no podáis rendiros. Las diferencias. Algunos habéis conocido a través de internet, tenéis diferentes edades, o una etnia que no sea como la vuestra, que esté en otro país, o con otro trabajo, con la carta de la templanza. Pisad la tierra, amigos míos, porque hay frutos para vosotros, y también el agua, porque es vuestro subconsciente los sueños. La templanza es el arcano mayor, número 14, con Sagitario y con Júpiter. Mirad, hay una virgen que os está amparando, que también escucha todas las proposiciones y lo que le pedís. Algunos de vosotros habéis entrado en una iglesia hace poco tiempo y creéis en vuestros santos, en vuestros ángeles. El arcángel San Gabriel o San Miguel o algún otro puede estar representado en esta carta, porque es un guía y os dice que mantengáis la tranquilidad. Va a haber un contacto, comunicación entre vosotros, estad tranquilos, y si también habéis pasado un periodo que puede ser muy desasosegado para vosotros, con angustia, la templanza os da paz y reposo, porque habrá otras personas que os alienten, que os amparen y que os protejan. Hasta con un abrazo muy cálido. Con la templanza comenzamos. Las distancias no suponen la ruptura de una relación, amigos. Cuando somos almas y llamas gemelas, este amor va a perjudar para siempre. Y si esa persona se siente o está en este momento trabajando fuera, o tú lo has conocido, Acuario, y creías que era casi imposible, para Dios y para nuestros guías no hay nada que no sea posible. Voy a colocar Sagitario en esta carta hermosa de la templanza que está en el árbol de la vida, en la tierra, en Malchud, en vuestros pies. Os ayudan a caminar, Acuario, y a producir, coger los elementos materiales que hay en la tierra y construir algo. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses con Acuario? Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses? Acuario, ¿qué le depara Acuario, calidez, paje de pentáculos, tauro, virgo y capricornio? Bueno, algunos ya estáis enamorados, Acuario, o vas a conocer a una persona que le encanta la tierra, también es espiritual con la carta de la templanza, hay corazones entre vosotros, mirad este suelo y como esta huella en el paso del tiempo no ha supuesto que esta relación o tu persona pudiese olvidarte con este paje de pentáculos, con los signos de tierra que yo os acabo de decir. Vosotros estáis en la tierra en este momento y tenéis que crear algo, una cosa que sea muy productiva para el mundo. Puede ser parte de vuestro trabajo o también hacer algo manual, creativo, artístico. El paje de pentáculos tiene una moneda dorada que es muy gigante y él está estupefacto. Es una persona que está al tanto de lo que tú estás haciendo, puedes estar manteniendo en este momento conversaciones, algunos sí que os habéis encontrado llamado con este paje, con esta carta, la representación de la materia, de estar en pareja, vais a tener noticias de esta persona y hay una intervención espiritual para que lo consigáis. Me hace reír, soñar y sobre todo quiero volver a ver tu cara porque necesito tocar la materia, no solamente que estemos en los sueños, el uno del otro. Paje de pentáculos. Puede haber niños entre vosotros que ya los tengáis en algún momento de vuestra vida, o que sea vuestro marido o alguien con quien deseáis construir una casa, algo muy factible con el paje de pentáculos. Voy a colocar todos los signos de tierra. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses vais a recibir una invitación casi sagrada. ¿Qué le depara Acuario en el amor? Esta carta, una persona que trabaja mucho y yo os he insistido en la materia justo cuando ha saltado la carta de la templanza, que no es precisamente tan material, amigos míos. Pero mirad, alguien trabaja muchísimo. El paje de pentáculos se ha sentido esclavizado hasta su mundo material por conseguir más dinero o lo necesitaba para hacer un viaje, un nuevo emprendimiento. Tengo planes, amor. Y mientras que esta persona Acuario está trabajando en este mundo, tú vas a hacer exactamente lo mismo. Porque las almas y llamas sí que somos un reflejo. Si tu persona tiene éxito, tú también lo vas a tener. Y vas a enfrentarte a todo. No hay límites para ti. Y créeme, hay teléfonos, hay una virgen aquí presente y tú miras estos teléfonos. ¿Para cuándo esta persona se va a conectar o me va a decir algo? Va a avanzar nuestra relación, aunque trabaje mucho, no creas que está tan distante. También hay que liberarse de horas, espacios para tenerlos, para nosotros tener una relación. No solamente vamos a estar trabajando todo el tiempo o pendientes del dinero o de la abundancia más material. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? Hay que conseguir un balance en el mundo. Acuario, ¿qué es lo que está sintiendo esta persona por vosotros y qué desea deciros con estas cartas? Acuario, el tiempo divino y no necesito mucho más, amigos míos. Intimidad. Te he soñado muchas veces. Podemos tener la oportunidad de estar juntos, amor. También tú le provocas mucha pasión. Excitación con esta carta. Y yo me he imaginado, amor, que los dos estábamos juntos en hoteles. Entonces, hacíamos salidas con el juicio final, la carta de perdonar, que se asemeja mucho al juicio final con Scorpio, que es esta carta, tiempo divino. Hay nuevas oportunidades que crecerán entre nosotros. Quiero que te alimentes de mí como yo de ti y que te apoyes en mis hombros porque puedo ser tu gran compañero. Tú has estado intimando con esta persona, Acuario. Acuario puede haber sido importante para ti en tu vida con el juicio final y la templanza o va a llegar alguien a tu vida que también ha sabido recapacitar, perdonarse a sí mismo o a sí misma en estas hermosas cartas. Hay un encuentro entre vosotros. Va a ser físico y deseo estar contigo. Que nosotros ocupemos habitaciones, camas, lugares, duchas, que me abraces y hagas sentir, amor, que puedo estar fuera de este mismo tiempo. Porque el tiempo divino no es el marcado por los calendarios que nosotros hemos construido, amigos, sino porque el que Dios nos ha dado. Hay momentos perfectos en los cuales vosotros dos estáis sincronizados con vuestras vidas plenas para estar disfrutando de esta relación. Intimidad. El juicio final. Arcano Mayor número 20. Con Scorpio, Plutón. Nuestra hora ha llegado. Lo que tú tanto has esperado. Has hasta suplicado tantas veces, Acuario. O le has pedido a tus guías, a Dios, por favor, que yo esté con esta persona. O que pueda tener amor. También abundancia porque vosotros os preocupáis de ese dinero. Y es necesario también, amigos, pagar facturas o tener nuestra casa, darle de comer o lo que necesiten nuestros niños. Pero mirad también y contemplad este tiempo divino. Porque el viaje que vosotros estáis haciendo de almas y llamas gemelas corresponde a un plan donde Dios no se ha olvidado de vosotros y donde el universo va a escucharos porque también tiene conciencia. Yo siento que es Dios armándolo todo y Él no deja nada en improviso, amigos míos. Los planes están desde antes de nacer. Tiempo divino. Voy a colocar Scorpio en esta hermosa carta. Nuevos comienzos para vosotros, intensos. Y ahora vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona a través de las palabras. Acuario. Acuario. ¿Qué es lo que esta persona quiere decirle o confesarle, Acuario? Claridad. Un as de espadas, amigos. Universo. Y en la base de la baraja, magia. Amigos, se repiten las mismas cartas y yo voy a enseñaros que en la base de la baraja tenía un as de espadas. Habéis esperado algunos hasta mucho tiempo con pureza porque el as de espadas representa toda la claridad, el intelecto, la razón. Quería y respuestas verdaderas. No os vais a conformar con cualquier cosa de esta persona. Magia. Te quiero. Así de simple. Se repite de nuevo el paje de pentáculos. Te quiero. Te lo digo de frente. Y no me oculto. Si he necesitado madurar, lo tengo ahí con el juicio final. Porque puedo ser una persona mejor y tomar las oportunidades que Dios me da para poder levantarme. Todos los signos de tierra. Claridad. As de espadas. Acuario. Libra y Géminis. Es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo. Atracción. Paje de bastos. Aries. Leo y Sagitario. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti a todas horas como un despertar sensual infinito. Cada vez que yo pienso en tu cuerpo y como eres, cuán atractiva o atractivo, me vuelves loco, amor. Pierdo la razón y el sentido de dónde estoy yo en este momento con ese reloj. Puede parar el tiempo cuando nosotros estamos también pensando en alguien. Y fantasea contigo y todo lo que te haría en ese primer encuentro. Universo, yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Hay un reloj dorado, una esfera en esta carta y otra en el as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Yo deseo hacerlo material. Muchas cartas que os están llevando a construir esta nueva relación, la que vosotros deseéis con vuestra alma llama, o encontrar esta persona especial que va a ser para vosotros, como un alma o una llama gemela. Toda la tierra está presente en este as. Oportunidades infinitas. Y voy a sacar el tarot y nos va a decir algo más sobre tu persona o a modo de consejo, Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, caballero de espadas, amigos, hay una casa flotante, rodante, móvil para vosotros con la construcción. Os he hablado en esta lectura del mundo material demasiadas veces, de la madera en la que estáis vosotros dos abrazándoos, acurrucándoos. Y este caballero de espadas que llega con la intención de una casa, Acuario, voy a sacar una carta más, que le depara Acuario en el amor en esta semana de junio, julio y próximos tres meses. Y esta carta para vosotros es el ocho de copas. Alguien se fue. Una nueva aventura para vosotros y un nuevo viaje. No es hora de contemplaciones ni de mirar hacia el pasado. Os lo decía tanto la carta de tiempo divino, de perdonar, que estés mirando hacia este presente, que confíes en tus guías con la templanza, que sigas trabajando, pero no solamente estando en el trabajo 24 horas, Acuario. También hay que vivir. El ocho de copas. Es piscis. ¿Alguien se fue de tu vida, Acuario? Porque tengo seis espadas y el caballero de espadas y hay avances, nuevos viajes y reconciliaciones con estas cartas. Una persona, una relación, donde tú sentías que sí que iba bien, porque aquí hay ocho copas levantadas, amor todavía queda. Y tras el ocho de copas siempre hay un regreso. Aunque haya habido muchas dificultades en vuestra vida, o los dos habéis pensado demasiado en el dinero, os hacía falta. Y también encontrar luz e iluminación la vais a tener con la energía de la luna y del juicio final, porque la luna está aquí representándose también con el reflejo intenso que tiene del sol. Amigos, una persona que regresa por ti, que es imparable y que ha querido conseguir muchos sueños cuando se fue con este ocho de copas, que es piscis. El amor sigue presente. Una pareja, amigos, han salido muchas en estas cartas. Un caballero de espadas, esto es lo que yo deseo, amor, por ti y para nosotros, con nuestro número dos. Imaginad, amigos, estoy utilizando tres barajas diferentes, los números. Y mirad, esta baraja, y vosotros lo podéis ver, que pone un dos de una pareja. Hay dos animales tótem espirituales que también nos están acompañando, son los dragones y las águilas. Las águilas representan, para los nativos americanos, si vosotros lo sabéis, la máxima representación de los animales, porque son grandiosos, saben cazar muy bien. Tienen una vista y un vuelo que está muy cerca del cielo, como este caballero de espadas, que es Géminis y Tauro. Los dragones tienen valentía, rojo, también verdad, mucha fuerza. Y estos dos animales os están guiando para que consigáis lo que deseáis en el mundo. Mirad cómo está este águila. No va a haber falsedad en esta relación, acuario, para ti. Saca tu fuerza para tener este hogar y lo que tú desees. Es hora, con el seis de espadas, que dejes atrás las penas que han recorrido parte de tu mundo. Si has tenido sensaciones de que no tenías dinero suficiente, o de que había problemas familiares, o crisis que han sido fuertes, es hora de dejar todos estos problemas y mochilas y equipajes en el fondo de las carreteras, porque vuestros guías sí que están en el seis de espadas, con el sol girando, con mucha iluminación, y los cielos muy fuertes y anaranjados, como este caballero de espadas. La fortaleza tiene que seguir rodando. Hay una casa para ti que te está esperando, una relación hermosa, una pareja que te apoyará, y donde te dice, no solamente súbete a mi vagón de la vida, sino también a mi casa, amor. Empecemos a construirla tú y yo. No le estás dando tanta importancia, acuario, a cómo debe de ser esta casa, porque es una de madera. Vosotros estabais ahí, en la madera, en un material que es propiamente de la tierra. Queréis estar con esta persona, aunque sea en otro país o en otro lugar, porque el caballero de espadas se mueve, y el seis de espadas también. Quiero que te tumbes junto a mí, como en estas cartas de perdonar y calidez. Que te abraces, amor. Que tengas mucha fe en el viaje que estamos haciendo. Que sé que a veces ha sido durísimo y que hemos tenido que tener mucha fuerza. Que algunas personas o situaciones nos han podido separar. Pero que ni siquiera las fronteras puedan alejarnos del amor que sentimos. Un número dos, que está aquí, y un dos, que también se encuentra en esta pareja, que sois vosotros. Duerme tranquilo, amor mío. Podéis ser un hombre o una mujer. Acurrúcate frente a mí, que yo voy a mirar nuevos edificios y dónde vamos a vivir tú y yo. Sin importar si hemos estado separados o cuánto tiempo nos ha llevado levantarnos de situaciones complejas, acuario. Pero tenéis cartas tan brillantes y oportunidades que quiero que las toméis. Y hasta recordéis estos animales, las tortugas, dentro del agua o fuera de ella, donde pueden vivir. Y estos dragones y águilas, porque os van a dar algo, mucha claridad. Donde teníamos en las espadas, las águilas pueden ver cerca de los cielos. Voy a dejar aquí el seis de espadas, que es acuario, vosotros mismos. Voy a dejarlo esta vez para que lo veáis. Caballero de espadas, Géminis con influencia de acuario, amigos. Alguien se acerca por ti con noticias rápidas. También quiere ayudarte en tu mundo si tú tienes problemas con la carta del mundo material. Caballero de espadas, yo quiero hacer de tu vida y de la mía, amor, algo mucho más sencillo, más fácil. Si nosotros nos lo proponemos y creemos que hay abundancia, que podemos sortear obstáculos, claro que lo vamos a conseguir. El mundo no puede ser solo o estar lleno de sensaciones de vacío o situaciones donde no podamos conseguir lo que deseamos. Estamos aquí, estamos vivos y vamos a vivir nuestra historia. Y también ayudar a otros, porque para vosotros es muy importante la familia con las cartas y esta casa, juntos los dos. Una hermosa lectura enorme, acuario, para vosotros. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? Porque tenéis aquí, directamente, vosotros lo veis a través de cada imagen, lo que os están diciendo vuestros guías. No es hora de retroceder nunca. El pasado ya no podemos hacerlo regresar, ni lo deseamos. Pero sí de construir algo junto. Y yo quiero que sea para vosotros, acuario, totalmente material. Poneos en situaciones donde tengáis que batir cualquier tipo de inconveniente. Que lo lograréis con vuestra fuerza y el acompañamiento hasta ahí. Tótems espirituales, estos animales gigantes. Gracias a todos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos y atentos porque voy a llegar con algunas muy nuevas. Y quiero hacer una lectura que sea para personas o relaciones que estéis en la distancia con varias opciones. Para que tengáis la máxima información y también mensajes esperanzadores. Porque si no, la vida no serviría ni el tarot serviría. Estamos aquí para ayudar a la gente, para dar mensajes positivos. Y que todos, ante situaciones difíciles, sí nos podemos remontar. Gracias, acuario, y que paséis una feliz semana. Tened este impulso a rojo del caballero de espadas. Mirad, alguien llega. Para ti, como esta pareja. Recordadlo bien y soñad con ello. Gracias y hasta la próxima lectura, amigos. Feliz semana a todos. Gracias, amigos.